bienvenido queridos hermanos gracias por estar aquí en este momento vamos a dar la bienvenida al padre Felipe de Jesús que el día de hoy nos viene a compartir un hermoso tema ¿Cómo está padre Felipe? gracias a Dios y a nuestra madre santísima bien Manuel Jesús un saludo para ti para tu audiencia para los seguidores de fe este y contentos verdad por estar una vez más con ustedes compartiendo verdad lo que Dios nos ilumina en este tema tan importante que vamos a tocar ahora padre Felipe ¿Le parece si empezamos con una oración? claro que sí vamos a empezar con la oración la oración del señor la oración que Jesús enseñó a los apóstoles en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén reina de la paz ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros amén padre Felipe el pecado rompe nuestra comunión con Dios en la vida de un creyente el pecado puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios es cierto que los pecados de un creyente fueron perdonados cuando él recibió a Cristo como su salvador pero esto no le da derecho a vivir como le plazca y hacer cualquier cosa que desee como vemos padre Felipe el mundo de hoy está inmerso en el pecado el pecado se ve que está rebosando y se escucha dentro de ese pecado que está envolviendo al mundo se escucha los tambores de guerra una de las señales que nos ha dado la palabra de Dios del final de los tiempos es que cuando escuchemos los tambores de guerra en Mateo 24 es que debemos estar preparados no es así padre si efectivamente efectivamente y este que bueno que empezaste con este pensamiento porque hermanos la causa seria de la desgracia en el mundo en este tema el tema de la guerra mundial que está en rum rum ya verdad la guerra mundial que está ahí este de verdad humanamente a punto de de estallar estamos en la cuerda floja la causa de la guerra que siempre es un mal es el pecado entonces este es importante hermanos que hagamos conciencia que en nuestro mundo se está pecando mucho como lo señala hermano Jesús este ahora que es el pecado el pecado es la desobediencia a Dios la desobediencia a Dios cuando desobedecemos cualquiera de los diez mandamientos pecamos cuando desobedecemos los sacramentos cualquiera de los siete pecamos cuando el ser humano se deja llevar por la soberbia avaricia lujuria ira gula envidia pereza pecamos la desobediencia es el pecado dice hermano Jesús el mundo está envuelto en pecado coincido con eso porque en el mundo hay mucha desobediencia mucha desobediencia y eso de verdad nos preocupa nos preocupa mucho hermanos de verdad pero me importa subrayarlo el que está más preocupado más preocupado se llama papá Dios padre Dios santísima Trinidad preocupados por ese tema del pecado Dios no quiere castigarnos con el mal de la guerra nuestra madre santísima reina de la paz no quieren desde cuando lo están anunciando a doblar rodillas a convertirnos a orar si no vendrá la guerra de hecho estos mensajes del tema de la guerra anteriormente se dieron y no se obedeció y pasaron primera guerra mundial segunda guerra mundial las horas se repiten lo que pasa es que ahorita en nuestro contexto histórico en nuestra época histórica ya son palabras mayores son palabras mayores ya aquí no hablamos de trincheras ni de fusiles ni de espadas aquí es otra cosa hijos Dios nos libre entonces si la causa de la guerra que vendrá porque está anunciada será el pecado la desobediencia por ahí valida que si me importó pues subrayar que acaba comentando Jesús muy muy importante padre Felipe en el libro de Ezequiel capítulo 18 dice arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina es cierto querido padre Felipe que el hombre no se aparta de sus maldades y sigue pecando pecando y pecando sin que nadie lo pare es más en el mundo de hoy ya no se llama pecado al pecado sino que todo es permisible ante esto padre Felipe de Jesús estamos en camino a la ruina una de las cosas más lamentables más lamentables de nuestro mundo actual nuestro mundo de hoy es eso la falta de conciencia de pecado ya a lo negro muchos seres humanos muchos hermanos nuestros lo negro le llaman blanco al pecado se le aplaude el pecado se fomenta como algo bueno eso es lamentable eh es de lo más triste que pueda pasarnos porque si no tenemos conciencia de pecado no hay arrepentimiento si no hay arrepentimiento nos exponemos a seguir pecando y entonces Dios no tendrá más que darnos el costorrón el latigazo el castigo así como se escucha eh y eso no lo digo yo está en la sagrada citura antiguo testamento antiguo testamento siempre que el pueblo se comportaba mal al exilio el coscorrón de Dios que las serpientes venenosas en el desierto en fin los castigos de Dios este es muy triste lo que está pasando en nuestro mundo hermanos muy lamentable y si queremos hacer un llamado a la conciencia primero atención de los que nos sentimos cerca de Dios de los que nos creemos cerca de Dios primero nosotros no quiero que piensen por favor en los satánicos en los ateos quiero que pensemos primero nosotros en usted y en mí que nos decimos cerca de Dios porque si somos serios si estamos un vistazo en nuestra vida un vistazo ¿cuántos de nosotros vamos a ver si somos sinceros que tenemos un Dios a nuestro gusto un Dios a nuestro gusto ya los que andan en pecado pecado pues ya que vamos a que decimos ¿verdad? que Dios los ayude a recapacitar pero que yo me diga servidor de Dios y que trate con la punta del pie a mi hermano que me diga de mucha oración y que le avienta el grito en nombre en nombre de Jesús ¿verdad? eso es no reconocer el pecado también hay un pensamiento sabio que dice así atención puros como ángeles soberbios como demonios puros como ángeles soberbios como demonios hay personas que se llaman del remanente fiel del resto fiel de los elegidos de mucha oración ¿eh? de mucho ayuno de verdad puros impecables según pero con una soberbia una soberbia demoníaca puros como ángeles puros como ángeles soberbios como demonios ¿eh? y no 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 yo ya soy del resto fiel un consejo a ti hermanitos esa palabra no hay que utilizarla soy del remanente fiel mucho cuidado eso suena a fariseísmo vamos a luchar por ser del remanente fiel yo quiero ser del remanente fiel claro que sí yo quiero ser eso fiel yo quiero estar en el refugio yo quiero estar en los cielos nuevos yo sí quiero padre Felipe de Jesús pero le estoy luchando no me doy ya por hecho porque ya darme por hecho eso raya raya en el pecado de soberbia fariseísmo pago el diezmo ayuno dos veces por semana etcétera eso también es pecado hijos es más el pecado más grande no es lujuria hijos no es lujuria es soberbia soberbia los demonios no tienen cuerpo ellos 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 no no pecan de lujuria sabían los demonios eran ángeles espíritus sin cuerpo pecaron de soberbia de desobediencia fue el pecado del demonio es el pecado del demonio este mucho cuidado una invitación esta entrevista es una invitación a todos comenzando con los que nos decimos acerca de Dios del credo que seamos de credo que seamos de verdad porque yo entiendo que el tema de la paz nos importa a todos ¿no? el tema de la guerra no lo queremos hay artistas que cantan a favor de la paz hay artistas que denuncian la guerra y así escultores hay de todo de todo de todo dicen no a la guerra no queremos la guerra pero este lo que estamos haciendo ahora es igual interesados por lo mismo intentando dar soluciones hermanos soluciones no conforme a lo que piensa Manuel Jesús o un servidor conforme a la palabra de Dios es que la historia se repite ya han pasado dos guerras mundiales ya han pasado y la mucha gente no se la creyó hasta que llegó y para muchos demasiado tarde entonces retomando pues un poquito lo que dijimos en el día principal de esto más conciencia hermanos más conciencia como decimos verdad al pan pan al vino vino lo blanco es blanco lo negro es negro no porque lo diga usted y yo porque así es es que las cosas son de ese modo por eso no estamos de acuerdo con el relativismo relativismo moral para usted para usted es pecado para mí no y para aquel quien sabe pero nos vamos a respetar nos vamos a respetar pero cada quien como quiera comportarse porque eso de norma disciplina moral eso es anticuado si ya pasó hermanitos por favor por favor por favor por qué nos cuesta tanto trabajo entender entender que el pecado sigue existiendo es más existe más que antes hay más malicia de esto es así hijos un poquito de sensatez un poquito de sana lógica esto es así quisiera equivocarme quisiera equivocarme pero juzguen por ustedes mismos cómo está nuestro mundo en desobediencia hay personas que los diez mandamientos ni por aquí los sacramentos séptimo sacramento el matrimonio eclesiástico cómo se vive pecados capitales soberbia yo me guío con lo que yo pienso a mí no me digan no 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 usted ya pasó su época me toca la mía guiarme como yo pienso la se llama soberbia la avaricia este mundo este mundo ¿verdad? en México Manuel Jesús somos trabajadores ¿eh? se entiende que en Perú y en Latinoamérica en el mundo somos trabajadores los seres humanos ¿no? pero trabajos materiales ¿verdad? hay gente que su diez de veinte horas duermen poquitísimo pero solamente trabajo material acumulando 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 un negocio otro 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 otra otra empresa y Dios y su conversión y la oración algo así como hacer una izquierda de verdad ¿eh? de verdad y la gente que no se llena y claro nunca se va a llenar San Agustín el corazón suspira suspira por Dios y nunca encontrará descanso nunca se va a llenar hasta que encuentre ese Dios por el cual suspira cuando se buscan las cosas materiales cuando lo material es Dios nunca es llenadera se llama avaricia y así podemos decir cada pecado capital con detalles y decimos como conclusión desobediencia pecado así que ahí viene la guerra hijos al no ser que nos convirtamos ¿va? así es padre Felipe nuestra madre también nos ha dicho en Medjugorje que con el ayuno y la oración se puede detener hasta las guerras y creo que ese es el secreto que deberíamos hacer para lo que se está anunciando con tambores ¿no? de que estamos camino hacia la oscuridad que se está viniendo se viene la guerra y automáticamente estamos viviendo también ante anuncios de un colapso económico escasez de alimentos y muchas otras cosas si vemos en la Virgen de Garabandal dice que hay que hacer muchos sacrificios y muchas penitencias y tenemos que visitar mucho al Santísimo pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos vendrá un castigo ya se está llenando la copa y si no cambiamos vendrá un castigo si miren hermanos 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 que nos escuchan que nos ven ojalá que puedan compartir estos pues esa entrevista verdad por lo que estamos platicando hermanos es que es preocupante de verdad es preocupante de verdad pero la buena noticia atención buena noticia es que la guerra aunque está anunciada como una cosa apocalíptica que va a pasar porque la palabra de Dios se va a cumplir la buena noticia es que eso se puede aplazar Dios puede este alargar los días de misericordia el mundo puede durar mucho mucho todavía claro que sí la tercera guerra mundial puede durar mucho puede durar años sin pasar esta es la buena noticia pero si nos convertimos de verdad si cambiamos de verdad si obedecemos de verdad si hacemos oración y penitencias sacrificios que son los sacrificios pues soy ser humano este me gustaría como ser humano beber y beber beber y beber verdad aquí en México estoy en la zona de Jalisco este en la zona tequilera aquí verdad por estos lados este una bebida típica de México verdad el tequila beber y beber beber y beber pues ya ya que hay desobediencia hay que hacer sacrificios correcto el agave de donde se saque el tequila es creación de Dios Dios lo creó y Dios sabía que de esta bolita que es la que se extrae pues donde se trae el tequila Dios sabía que iba a salir licor de ahí pero el punto es de que eso aunque es algo bueno porque Dios lo creó tenemos que usarlo con moderación la copita de tequila verdad después de comer o alguna cosa es saludable pero eso de tomarte la botella de tequila que ya te embriaga eso es otra cosa entonces hay que hacer sacrificio por poner un detalle verdad me gustaría seguir tomando sí pero no me sacrifico me sacrifico solo una una copita verdad y así podemos dar muchos ejemplos de cosas que el ser humano puede disfrutar podemos disfrutar de unas buenas vacaciones en la playa de una cerveza artesanal de tantas cosas que están ahí pero el punto es de que no queremos sacrificarnos como dice el dicho verdad nos dan la mano y nos tomamos la pata es decir abusamos y resulta que actualmente vacaciones es sinónimo de pecado ayer antier estuve en la costa por allá porque estuve un año por allá trabajando pasé por ahí rapidísimo este con una familia en fin y pues en la playa en fin la vuelta por ahí para pues tomar aire aire en fin la brisa del mar ¿no? y tú ves a la gente dice uno esa gente anda en la fiesta y se creen con derecho de que vacaciones significa desorden moral y se ve como lo más normal y entonces cuando podemos disfrutar de la playa de una cerveza este y no pero no queremos sacrificarnos porque abusamos cuando falta sacrificio ya desobedecimos sacrificarnos hermanos hasta en la misma comida ¿verdad? hay que comer se necesita comer pero comer demasiado comer cuando ya soy satisfecho cuando ya soy satisfecho se llama gula y eso ya es abusar hay que sacrificarse entonces si hacemos sacrificios si hacemos oración si obedecemos claro que nuestro padre de Dios va a aplazar la guerra mundial por supuesto que sí esta es la buena noticia hermanitos pero de favor hagamos conciencia y pongamos un alto un alto porque no nos la creemos lo acabo de decir bueno es Jesús este romano pecando y pecando y pecando y pecando y no solamente ahorita el antiguo testamento esta es la historia ¿cuántas veces desobedeció al pueblo de Israel? una vez otra vez otra vez otra vez ¿qué pasó en la época antigua de la iglesia? de la iglesia pecados época medieval época moderna época contemporánea pecados y pecados ¿eh? el ser humano que es lo llaman la ser de la estructura de cabeza dura no somos fáciles ¿eh? somos complicados para el buen comportamiento y muchas veces muchas veces para recapacitar Dios Dios permite el frentazo o los frentazos para recapacitar pero algunos frentazos son irreversibles otros frentazos son eternos Dios nos libre de la guerra mundial Dios nos libre hijos pero estamos a tiempo ¿va? esa es la buena noticia más oración más sacrificios más penitencias conversión de verdad revisemos nuestra vida de verdad pero creamos esto hermanos hay que creernos esto porque somos perdón somos tan cabezones que nos dicen y nos dicen y y no no la creemos hasta que nos pasa y suele ser demasiado tarde estamos a tiempo estamos a tiempo no queremos que vean esta entrevista como algo negativo ¿eh? estamos hablando serio fuerte sí pero con la buena noticia de que aún podemos frenar frenar la guerra mundial que está en rumrum ya con todo porque está Dios no la quiere hijo si él la permite es porque nos estamos empujando a eso lo digo de este modo hijos míos me duele mucho pero no lo quiero pero voy a permitirlo porque ya no me dejan otra si los dejo en paz se van a acabar de corromper mejor aunque duela pero ahí va Dios no quiere la guerra hijos nuestra madre santísima tampoco pero si seguimos las obedientes y todo eso pues vamos a apechugarle a obtenerse las consecuencias ¿verdad? estamos aquí hermanitos ojalá que de verdad entremos en la mente el corazón de los que nos escuchan y pongamos un acto a nuestra vida una resolución que les que les sugiero una resolución pueden ser dos horitas puede ser una hora ante el santísimo puede ser dos horas puede ser media mañana la mitad de la tarde puede ser un día entero en silencio en silencio ante el santísimo o en mi habitación para pensar realmente cómo estoy yo delante de Dios en qué estoy cooperando para que venga la guerra mundial o en qué estoy ayudando me considero pecador me considero bueno yo soy de las personas que dicen que el pecado no existe si les invito como una resolución de esto que estamos hablando un ratito un ratote que puede ser un día de silencio de dejar el celular yo acabo de tener tres días tres días gracias a Dios sin celular tres días de retiro con mucha tranquilidad con mucha tranquilidad no hay celular no hay redes sociales vamos a meditarnos nosotros mismos caray hombre cuánto necesitamos eso cuánto ocupamos eso hermanos porque luego pensamos que estamos bien y no es cierto y entonces vendrá el latigazo de Dios para hacerme recapacitar porque ya no le dejé otro camino hay que recapacitar hermanos estamos bien a tiempo esta es la buena noticia así es padre todo se puede si hacemos lo que debemos hacer lo que manda la palabra de Dios lo que nos ha dejado Dios Padre como regalos y frutos de la iglesia y lógicamente si vemos en la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 dice todo está permitido pero no todo me conviene todo está permitido pero no todo me hace bien que cada uno piense no en sí sino en los demás ahí está el secreto padre Felipe de Jesús no hacer libertinaje en el libre albetrío que me ha dado el señor no sino comportarme como hijo de Dios por el bautizo somos llamados a ser profetas no es así padre efectivamente efectivamente mira esto que comenta Jesús lo digo de este modo disciplina orden principios mandamientos normas rienda por ahí va la idea eh lo contrario es desorden rienda suelta este utilizo mi libertad que Dios me ha regalado para lo que se me dé la gana es lo contrario por eso estamos como estamos si queremos la paz la tranquilidad la normalidad permanente el secreto está en la disciplina en las normas las hay de todas siempre y cuando sean positivas todas son válidas normas morales normas de educación normas de en casa normas en la vialidad en el tráfico normas hermanitos disciplina el punto es que el mundo y esa es la parte triste va justamente por el camino de la indisciplina y ahora los que queremos ser disciplinados y ordenados somos las personas raras extrañas las que se quedaron allá en la pelea pasada las personas que están en otra en otra época que se quedaron allá en la edad media que equivocados hermanos que equivocados estamos y por supuesto en todo esto hay que decirlo porque es parte de la realidad atención los demonios en plural los demonios confundiendo confundiendo porque eso que estamos diciendo perdón pero lo tengo claro yo lo tengo claro no estoy presumiendo es mi testimonio lo tengo claro no alcanzo a entender a nuestra gente que no 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 entiendo a las personas que no no entienden esta forma de pensar y de vivir no las entiendo es tan sencilla porque la gente se los confunde una razón seria los demonios y no me digan que lo estoy asustando y que estoy aquí hablando de cosas fuera de la realidad ahí están las las cituras evangelio san marcos por ejemplo el jesús taumaturgo el jesús expulsando demonios y en algunas personas muchos legiones como te llamas legión porque somos muchos ahí está el evangelio hablando de demonios que el demonio se pare de la mentira de la confusión si en cosas tan sencillas la gente se lo está confundiendo a lo negro lo está diciendo que es blanco dice ¿cómo quieres que te explique que esto es negro que esto no es blanco? dime ¿cómo quieres que te diga? ¿cómo quieres que te explique que esa camisa es blanca no es negra? ¿cómo te lo explico? es tan evidente esto pues la gente se nos confunde y hay gente que se pasa horas reunidos de los muy inteligentes legislando diciendo pensando horas días este inventando creando falsas razones para convencernos que esto es negro dice caray no hace falta no hace falta que me convenzas lo lo evidente no se demuestra se muestra un principio un principio filosófico lo evidente no se demuestra se muestra yo no voy a agarrarme aquí a hacer disquisiciones filosóficas y reflexiones y reflexiones en que esto es negro por eso no es que no me lo expliques esto es blanco así de sencillo ¿por qué la gente se nos confunde? porque los demonios andan con todo con todo con todo y se le da entrada con los pecados hermanos una persona que está en el pecado y que no quiere dejar el pecado esta forma de hablar hermanos de jesús y personas que no escuchan no la entienden o mejor dicho no la quieren entender no la quieren entender y por supuesto que en esta charla no se aparecen y si y si por si por equivocación esta charla ya con ellos en cuanto escuchan eso automáticamente la quitan ¿eh? porque no concuerdan con lo que ellos quisieran confundidos hijos confundidos que triste se le da entrar el pecado y con el pecado van los demonios y entonces vienen las confusiones cuando no se vive lo que se piensa se acaba pensando como se vive un principio de oro ¿eh? ¿y cómo es esto de la confusión hermanos? eso de la confusión que estamos diciendo pues eso se constata se constata cada quien pensando como quiere y las autoridades comenzando perdón pero con papás papás de casa dejando a los hijos que piensen y hagan lo que quieran ahí están las reyes del problema y después de papás siguen las demás autoridades ¿verdad? por decirlo de modo general civiles eclesiásticas cuando se permite a los hijos a los súbditos a los peligreses que piensen y hagan lo que quieran estamos ya con las confusiones y estamos cooperando los seres humanos a la confusión cuando cuando nos permitimos los pecados junto con los pecados vienen los demonios y los demonios una vez entrando nos confunden y entonces este andamos ahí justificando lo que no se puede justificar por más que le hagamos ¿verdad? por más que le digamos hay cosas que no se pueden justificar por más que me expliquen entonces hermanos por favor vamos a echarle más ganas ¿eh? eso es para todos padre y parte de esta confusión es por ejemplo cuando se dice no seas alarmista Dios no castiga Dios es misericordioso ¿cómo puedes pensar que va a haber un infierno? ¿no? este eso no Dios perdería su esencia ¿no? dice ¿no? este si castigaría al hombre eternamente pues mira Manuel Jesús eso que comentas son expresiones que se van agudizando cada vez más convicciones desgraciadamente que se que van en aumento en los seres humanos ¿eh? y en católicos padre y en católicos dentro de la misma feligresía ya hay católicos que nos dicen que nosotros al predicar el infierno al predicar sobre demonios al predicar sobre esto que eso está mal que eso no no existe Dios es misericordioso bonachó y perdona todo tipo de faltas sí 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 eso es bien equivocado una razón doy una razón si el infierno no existiera Jesús no hubiera muerto de la forma como lo hizo ¿eh? una razón de que el infierno es real es la muerte de Cristo dolorosísima para librarnos justamente del infierno todos los que creemos en la sagrada citura de creo que de creo que seamos sabemos que Jesús vino a salvarnos que Jesús murió por nuestra salvación es una verdad que los que creemos en la sagrada citura una verdad inquebrantable la pregunta es si es de nuestra convicción la pregunta es ¿de qué vino a salvarnos? ¿de que en este mundo no muramos? no no vino a salvarnos de eso porque si hubiera venido a salvarnos de eso con la muerte de Cristo nadie hubiera muerto ya nadie hubiera muerto resulta que Jesús viene muere y la gente sigue muriendo Jesús viene a salvarnos de la muerte eterna que se le llama también infierno Jesús vino a salvarnos no de que no muramos aquí sino de que nos vayamos a condenar allá es una razón en una de mil ¿verdad? ¿de por qué el infierno es real hermanos? en fin tema aparte ojalá que dejemos en algún momento una entrevista para esto porque es un tema aparte de esa gente que duda duda del infierno que duda de los demonios que explícame dónde están y bueno ¿verdad? este pero bueno es un tema aparte así es padre Felipe de Jesús agradecemos por habernos dado estos temas este aliento que necesitamos para estos tiempos tiene algunas palabras finales algo que agregar pues solamente hermanos que de verdad sigamos haciendo conciencia eso que les decía reflexión personal ¿verdad? de este de esto que estamos viviendo que nos preocupemos aún más más preocupados no asustarnos ni con terror ¿eh? en santa paz pero preocupados y trabajando y poner nuestra parte el granito de arena que decimos granito de arena para que la guerra mundial se aplace porque Dios nos libre que Dios nos conserve en paz pero vamos a ayudar más hijos vamos a ayudar más ¿de acuerdo? más oración más conversión más sacrificios en fin un poco de síntesis ¿verdad? de lo que dijimos bien padre su bendición final claro que sí le pedimos a los padres y nos bendiga y que nos bendiga pues con la paz que le pedimos y sobre todo que nos bendiga con el espíritu santo que nos ayude a recapacitar y entender y a dar fuerza para que vivamos conforme a su voluntad y todos estemos felices como lo queremos el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchas gracias listo padre y a ustedes queridos hermanos no olviden darle un me gusta y compartir este video para que el mensaje llegue a más personas gracias 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 Gracias.